Hola y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy después de mucho tiempo les traigo un nuevo vlog Y en este vlog nos vamos a acampamento por 4 días Hoy es jueves 6 de abril y hoy es el primer día porque hoy nos vamos Les voy a enseñar mi outfit, señores, yo me corto el cabello Pero eso se los enseño después Gracias por ver el video Ahora estoy sola en el vehículo porque nos paramos a buscar dinero Y por cierto, este no es el mismo vehículo Tenemos un vehículo nuevo, más pequeño Antes era una minivan y ahora es un carro de 4 Entonces, pero nada Después de aquí, si me voy a donde vamos a coger la guagua para irnos Se acaba de parar una guagua Oh my God Carro tour Un mini tour del carro, miren Esto es aquí, la parte de delante El asiento donde yo estoy Ah, la plancha que la van a arreglar Aquí está el asiento del conductor Todo eso Aquí tiene una pantalla Para poner la música Ahí se ve la cámara Donde presenta como la parte de atrás Papá, papi, parquias y todo eso Y los dos asientos de atrás Y a lo último el baúl Así es el carro ahora Más pequeño Pero siguen siendo cómodos Mi meta para este año del campamento Tengo esto para que el cabello coja forma Mi meta para este año del campamento Es no dejar nada Y yo creo que no deje nada Porque el año pasado Deje la almohada Y el año antipasado Deje la toalla Y ustedes saben Pero la almohada está aquí Y la toalla también Así que Espero que no se me haya quedado otra cosa Cabe destacar Que este campamento Que yo voy este año No es el mismo Que les grabé el año pasado En el año antipasado Es muy diferente Y se lo voy a mostrar Cuando vayamos obviamente Pero sí Para que sepan Que no es lo mismo A este que yo voy este año Ya yo había ido antes Cuando estaba más chiquita Pero tengo mucho que no voy Así que ¿Qué les puedo decir? Espero que esté mejor En otra dimensión Viajando en el vapor Que deja tu sudor Sabes que es eléctrico Si temprano te vas Me olviden con su cocina Aquí esperando Porque son muy impuntuales Ay no, mira Borra ese Se dijo abajo Baby los dos sabemos Ya te veo Dejando tu vestido En el suelo Misiones de un verano Pasajero Misiones del todo Donde estoy Con típico entero ¿Y eso? ¿Cuál? ¿Graba? 5, 4, 3, 2, 1 Emily tiene 500 pesos Que me va a dar 200 Para yo comer En día de hoy ¿Verdad mamá? Sí, madre Por el otro ¿Verdad? Esta poñina mía Está muy larga Ya me la tengo en corta Porque No veo casi señores Miren por donde está esto Ha crecido bastante ¡Millado! Estamos aquí en la guagua Estoy guardando del lado A mi amix Que vamos a ir a buscar Pero nada Presente Ya nos vamos Por fin Calle, calle Explíqueme Hay más despacho allá Pero ya de sí Mira, me moré Arriba de nosotros también Estaba más que improvisada Con almohadís todo Para que llegue así De cómoda, mi amor Llévatela No te vas a correr En el campamento 5 minutos después, señores Efectivamente Está lloviendo Potentemente Llegó mi amiga Estamos en Santo Domingo Como tú Nadigual Caminar por siempre En la zona Ya Entonces Casi casi Nos vamos a parar A comer Casi 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 Como en dolor Este estúpido No sabe abrir Una ventana Ábrila tú Ven, no lave No, no lave No quiero No se abre la ventana Aunque ¿Para qué Queremos abrir la ventana? Para hablar Al cuantito Pues Vinimos a comer A un lugar Muy diferente A lo que esperábamos No digo Que me vendieron Un sueño Miren Más tiritas Chicos Miren Miren lo que pedimos Vamos a comer Pica pollito Con papitas Y Cacho Y ella Va a comer Lo mismo que yo Porque me copia En todo Miren Nosotros vinimos A un Cállense 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 Cállate tú Nosotros vinimos A un lugar De comida Donde Es un buffet Entonces Tocó la comida Después la pesan Y después Te dicen Cuánto cuesta Y Nosotros Cogimos Papas fritas Dos piezas De carne Y eso Y eso Hizo 150 Pesito Y El Refrego 35 Gastamos 185 Pesos Señores Señores Pero este baño Está mortal Sal Comiendo el agua Porque cuando empezamos A comer En el comedor Dice Vamos Y pues Nos tuvimos Que ir Pasarte vergüenza En cámara Cantada en cámara Te sentí orgullosa ¡Ay! 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 ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta peligrosa! Y palabra de Dios ¿Dónde está? ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es bravo! ¡Ok! ¡Ya llegamos! ¡Ay! ¡No voy a decir nada! ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! ¡Hasta yo alcanzo! ¡Y yo soy! ¡El baño! ¡Impodible! ¡Planchito! ¡Ya! ¡Pero pásala! ¡Miren cómo se... ¡Au! ¡Qué! ¡Volta de salida! ¡Se ha quemado tía! Señor ya abandonó el vlog Pero ya volvimos Tenemos que ir para el cool tote Y estamos bien Miren como que se pasa una plancha Señoras Te la pasan un par de veces en el tronco Para abajo Y le dan una huertica ¡Ve! ¡Ve! ¡Dura! ¡Miren qué linda estoy! ¡Qué linda te puse! ¡Cállate! ¡Qué linda la puse! Ningún qué linda estoy ¡Qué linda te puse! Soy Y me puso también Son las diez y media Ahora fue que salimos de... Del... De... Miren mi cabello Lo primero Es lo primero Miren La gotera ¿Qué? Déjame decirle que vi una gotera Yo no veo súper eso Es mío Toda el agua me caía a mí O la ropa o la cabeza Y después Voy Entonces a mí me pasaron la plancha Y ustedes pueden Notar Como está mi cabello Y entonces a cada rato Aquí está lloviendo Entonces es un lío señores Pero... Ahorita... Ahorita no les enseñé Mío, bitch Así... Se los voy a enseñar ahora Y para el colmo Aparte que se me mojé toda Se me rompió la cartera Que por cierto Es de mi mamá Así que... Ya está Baby Más de 5 minutos Y ellos están aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Ay, mi madre Y los moños Y los moños Y los moños Y los moños Cállate Buenos días Buenos días Bien, ¿qué? No, si los rompió Todo ahora Los estrechas Los anchos No, chas Pero era el polo Che, usted sabe Tú lo tienes afuera No, Alejandro Mira uno Che Son las... 6.32 de la mañana Y miren esto Miren, miren Son las 6.30 de la mañana Y hay gente jugando en la cancha Todos son unos raros locos Son las 7 y 9 Y yo estoy lista, amigos Son las 7 y 9 Y estoy lista Debo enseñar mi outfit Allá afuera Miren a esta Peinado, eh Súper linda Me encanta Outfit Pantalón negro Correa de chain Shorts No sé qué color es este Ay, pero ahí se me compran azul Sancletas Y medias Y gorra No sé si me compran azul Aquí habiendo fila para comer hay como 10.000 personas en la fila Pero no pasa nada, no pasa nada El desayuno, pan, con chocolate Miren, miren, comiendo en el piso porque humildes Está parada, humildad ante todo Es que no me veo, ¿cómo voy a grabar si no me veo? Buenas, son la univente de la tarde Y les cuento, yo estaba durmiendo, me dormí A las once y pico Y me levanté casi ahora porque, no les dije, pero ayer Justamente ayer que venía para acá, me llevó la menstruación Estoy mala, con los dolores, todo mal, tengo gripe Pero bueno, me di dos pastillas ahora que me levanté Ni siquiera comí, ya se pasó la hora de la comida Así que, ya ni modo Estoy viendo el juego de voleibol Y ya, nos vemos cuando hay algo interesante Emili 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 Empezó a llover, déjenme decirle que está lloviendo muy fuerte El malandro El malandro de aquí Toma, 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 toma Dale, dale, dale No puedo grabar aquí tranquilo Cogiendo agua gratis porque somos pobres Ay Ay No grave Este tipo es más bacano Te callas Oye, profesional Mi amor Me vende uno, parecido, yo quiero uno No, creo, tan caro eso No, creo, tan caro eso Y como Hola Hola Mi nombre es Amy No conozco estas chicas, pero Dios te bendiga Amén, igual Ahora la conozco, ya la conozco ¿Qué te vamos a gustar, eh? De la romana Día tres Día tres De este vlog Ya me quiero ir a mi casa Me sirve de la gripe Ayer se me dejó una uña Todo mal Pero Vamos a desayunar Yo me levanto un poquito de aire Un poquito de aire Porque hoy en todo el mundo levanto como demasiado temprano Porque había neblina Y la grabaron Yo me levanté y la grabé Y me volví a dormir Pero ya estoy red Mi amor Señores, miren eso Miren esos huevos Oye, miren este trozo de huevo Con pan Que yo no cogí Cogió la señora más fina de aquí Y Nosotras Emily y yo Vamos a beber juguito Y nos vemos Cuando pase algo bueno aquí Ahora señora Vamos a probar algo muy exótico Que es este polvo De sabor Este es de blueberry Mi amor Que se le echa el agua Y coge sabor Así que Lo vamos a probar Y lo vamos a dar Entre el uno al diez Ok, ok Ay, ni me veo Aquí está el agua Y aquí está el polvito ¿Ese le monta seco? No Ni siquiera la con la cintura Abre, miren Ahorita Eh, no la con la cintura No Ah Vamos a probarlo Oh my god Oh my god Está un poquito Asqueroso En serio No me gusta Yo no la había movido bien Pero es bueno Señores Hoy es la noche de gala Yo no lo había dicho Pero hoy es la noche De gala Que te invita Un hombre A cenar Y todo Entonces Nos estamos arreglando Ustedes supieron Todas las mujeres Hoy están Y los hombres Jugando pelota Pero Eh Si Quiera decirles Que me estoy arreglando Eh Les voy a enseñar Mi outfit Les voy a enseñar They call A family meeting On me Boy you're out of your mind Do you know What you're doing With your life Well señores Hoy es el último día Hoy nos vamos Y estamos felices Porque hoy nos vamos Después del desayuno Eh Después que desayunen Uno no va a poder ir Así que Ya sabes Nos vemos En otro momento Ay Dios mío Bueno pues le cuento Historica Yo aquí Estaba muy Muy columpiada Y muy todo Y iba a pasar Una muchacha Con un plato Y se iba a caer Y yo Toda explotada De la risa Y como ella venía De frente Para que no me vea Que yo me estaba riendo Y para que no me vea Que yo me estaba riendo Yo me tapo la boca Y me suelto Mi amor Adivina Quinto de grano Es frutada De granada En el piso De granada De acá No todo el día Pone de agarras En nada Ya trató Mi amor Pero terminó En el piso Tienes que poner Oh no Oh no No Ups Vean la magnitud De esa empanadilla Dios mío Dios Dios mío